El sitio de San Lucas Zacatepérez Y escucho a ustedes esos arquebios Y estoy viendo la caída del sol allá en el horizonte Son el problema Son ceremonial Son lo que no puede faltar En un momento público como el Festival de la Comunidad Internacional Y más, si es para recibir A la representante de San Lucas Zacatepérez Su extensión de la victoria Es apenas de 24 kilómetros cuadrados Pero con una población que supera Los 35 mil habitantes Era parte del trabajo doctrinal Que regresaban los raios dominicos Posteriormente al movimiento de independencia El municipio fue incluido en el circuito de Antiguar Y por allá de 1825 Y por allá de 1825 Fue uno de los municipios originales De dicho estado San Lucas Zacatepérez Y si el amanecer por la caída del sol Es especial Imagínense cada amanecer Es aspirar el aroma a la tecnología Como un nutriente de inspiración Para admirar Para admirar todo el montón En cuanto existe En vida Amar 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 y deslumbrar hacia donde vamos, es el mejor argumento para motivarnos a seguir creciendo en contenido cultural que los vemos representados en hombres y mujeres, en estampas del diario vivir, pero predominantemente en actividades como la peor o su reúne. María Adelaida Ococcio, con 24 años, se suma al escenario, es estudiante del último año de técnico y cocinero profesional, Petrolina Ococcio y María Vidalina Osor. Señores padres, sabe el idioma cachiquil español, ella representa en esta oportunidad al municipio de San Juan, a Lotejango. A este municipio se le conoció en el periodo indígena con el nombre Cachizahay o Cachizahay. Es su vocablo cachiquil, que significa casa de los guacamayas. También puede provenir su nombre del náhuatl, el ojite nanco, que significa lugar de maíz pierdo, o sea, el ojite. El náhuatl, el náhuatl, significa papagayo también, de náhuatl, significa hurraya, y como es un náhuatl. Entonces también puede entenderse que el nombre es en el lugar de la hurraya, del papagayo. Hermoso sol, la caída del sol, que acompaña en ingreso de las representativas del departamento de Zacatepeque. Y nos vamos hasta Santa Catarina Barahona, participante 64, María Cindy Paola Mixteco López. Tiene 18 años, es pedido contador, Gilberto Mixteco y Aurelia López, sus padres. Habla cachiquil español, representa a Santa Catarina Barahona. Marahona, otro poblado del departamento de Zacatepeque, que no puede faltar en el Festival Oclórico Nacional. A este poblado se le conoce como el guardián de los palantianos, que es una serpiente de tres cabezas, que es la que cuida los nacimientos de agua de la comunidad, que oscilan entre 15 a 16. Y es el recurso con el cual la población no tiene escasez en ningún momento. El conquistador del territorio fue Sancho de Barahona, y hoy por hoy es el más pequeño del departamento de Zacatepeque. Rodeado de una gran riqueza natural, es un pueblo donde la naturaleza se mezcla con el folclor, la habilidad de las tejedoras y las grandes cualidades de sus músicos. El nombre proviene de Santa Catarina de Alegría, antircristiana y patrona de los estudiantes, y se tomó entonces el apellido del conquistador Sancho de Barahona. Vámonos con el siguiente municipio, donde grandes artesanos también se encuentran en Santo Domingo Xenagó. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así es! ¡Invitamos a Dulce, Sabrina, Chile, Escute, quien esta noche nos acompaña! ¡Ella tiene 22 años, es maestra de educación por primaria, Federico, Chile, Sorrío, y María Sabina Escuela! de su señora madre, Cachiquel Español, sus idiomas, que amo. Les quiero recordar que el Santo Domingo Xenagó, originalmente se le conocía como Sinagáo, Sinagáo, pero no se puede precisar exactamente en una acepción del vocado, en una traducción exacta, porque también se considera que era un pueblo prehispánico, por lo tanto, se estima que tenía un nombre diferente. En el caso de aceptarse Sinagáo, como el nombre original o el nombre antiguo de la población, tampoco se puede tomar en cuenta que Koh de Xenagóo signifique un león, porque en esa parte del territorio no ha valido esta clase de animales. Entonces, todavía hay alguna diferencia con relación a aceptar de dónde fue que originó el cambio a Santo Domingo Xenagóo. Muy bien, Sagate Pérez nos envía a la última candidata de este bloque, bloque 11, Santa María de Jesús, por medio de Rosaura Marina José Orón. De escolaridad, profesorado de enseñanza media y ciencias naturales, tiene 20 años, se ha venido José García, y doña Marcila Orón, señores padres, español y canchiquero, son los idiomas que también ella habla, representa, lo decía, a Santa María de Jesús, en esta noche. En el inicio de la conquista de Guatemala, la primera cabecera del municipio fue fundada por indígenas traídos de la ciudad de Gensantelán. La cabecera existió un poco más abajo, de la cual, habiendo sido destruida por una corriente de agua, existiendo aún los restos de la antigua iglesia. Según la inscripción de la iglesia actual, la misma fue edificada en el año de 1736. Continúa la música, continúa el ingreso de las representantes en el escenario, en escenarios del Festival Clínico Nacional. Y bueno, nos venimos un poco más cerca, allá por el territorio de Gerardo Mendoza, de los Rabinane. El Rabinane Chiqui, es otro parlamento importante de esta zona de la Baja Verapaz. Pero no solamente en la Baja Verapaz, están otros dos municipios presentes en la edición 54 del Festival Clínico Nacional de Cobán. Participante 67, Magdalena López Morente, tiene 20 años, es machillera en educación. Domingo López García es el nombre de su señor padre, lo llamaría Mojete, a lo de su madre, a Chile español. Los idiomas que habla, el municipio que representa es Cúmulco. Y creo que ayer o ayer, estaba el palo de la obra, por ahí o nada, así como era el asunto. De hecho, la representación de la señorita candidata nos trae al corazón de esa tradición que en la parte cívica del culto, con sus calles adoquinadas, aunque si la recuerdo, no sé si me parece así, pero es una parte de la Baja Verapaz que también nos abraza y nos tiene inspirados con su naturaleza. Es solo el culto puede encontrar. Y a mí, para ver más, sigo insistiendo en las garanas. Después de los años y cinco años, las garanas. Seguimos con las garanas. Ahora nos vemos un poco más cerca, dejamos allá con Público y nos venimos a otro poblado que está a aproximadamente 49 kilómetros de Cobano. Clara Luz John Reyes, de 18 años, tiene de allá, ella es estudiante en secretaria, don Paulino Chonca y Paulina Reyes, los nombres de sus madres. El chiqui español, Josi Lómas Piano La, representa a lo que antiguamente se conocía como San Antonio Burulá, hoy Burulá. Burulá deriva de dos voces, mayas, quiche, burú, jude, y ja, agua. San Antonio Burulá, como se le llamaba un tipo de la colonia, actualmente se le llama simplemente Burulá. Sobre su fundación, algunos anotan que fueron los cogonchíes los fundadores, mientras otros osciden que el pueblo empezó a formarse al llegar de las tierras ángeles de Sanamá. Como es cogonado en busca de pastos, también se cree que el primer dictador fue el general José Ignacio Chavarría, un militar que se destilló en la guerra del año de 1850. Se plena de 1850. Los cielos de nuestra alta la paz siguen en la majestad.